Amigos, soy Miguelito Barraza y estas son las frases típicas de los borrachitos, los que ya están en valija. Hermano, yo te quiero, yo te estimo, cuñado, tú eres mi único amigo, mi brother, eres lo máximo, cuñado. Mira, antes me caías mal, cuñado, pero ahora eres mi brother, mi parcero, de si me recontrataba. Cuñado, dos más y nos vamos, arrancamos, dos nomás, las últimas. ¿Ya? Te juro que yo no estoy mala, por mi mala. Tú eres como mi hermano, cuñado, también eres el único que me comprende. Padre, ¿qué cosa vas a tomar? ¿Serpentina o vinatea? Pidete uno que sea. Salud por ellas, aunque mal paguen. Las seis primeras son mías, bien deladas, ¿ya? Pues no te pases, cuco parco, no vas a venir misa. Y en total, no vas a poner nada. Ya que eres camaronazo. No, es mi troco de jeba, piñadito, estoy contento. Por eso nomás tomo, te consta. ¡Muy! ¡Muy! Tenía que recoger a mi mujer. ¡Qué imbécil! Yo no estoy borracho, hermano. Te conste que no estoy borracho. Ok, ahora no tomas, ¿qué haces el loco? Seguro y bolchagua. Oye, cuñado. Por mi madre que tú eres el único amigo que tengo. No, no, no te preocupes, cuñado. Oye, compadre. ¿Vas a venir o no? Mira, compadre. A mi idea que tú eres sano, cuñado. ¿Qué puedo hacer el cuatro? Oye. ¡Oh, no! ¿Ya ves? ¿Está bien o no? Oye, pensándolo bien, cuñado. En lugar del cuatro, mejor me voy a hacer el dos. Que conden que estoy salito. ¿Qué?